La danza es arte en movimiento, belleza, pasión y elegancia en unos cuerpos que parecen flotar en el escenario y que transmiten una fuerza y emoción incomparable. Un dominio corporal que solo se logra con muchas horas de trabajo y esfuerzo. Por ello el consejero de Educación, Fernando Rey, ha anunciado que su consejería se ha marcado un reto. Ser la comunidad autónoma donde haya mejor compatibilidad entre los estudios de danza y los de su bachillerato. De tal manera que estamos a punto de aprobar una nueva regulación en la que se va a eximir a nuestros alumnos de algunas materias. Vamos a proceder a intentar convalidar al máximo las asignaturas que nos permita el marco normativo. Fernando Rey ha hecho estas declaraciones en Valladolid antes de asistir a la gala de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León con sede en esta ciudad con motivo del Día Internacional de la Danza. Es una gala que cuenta con tres piezas de danza. Una de ellas es danza neoclásica de la coreógrafa Ruth Marotto. La otra es de danza española con folclor gallego de Chisco Feijó. Y la tercera de Rubén Olmo que es de danza estilizada también de la especialidad de danza española. Un espectáculo de casi dos horas de duración que ha llenado la Sala Sinfónica del Centro Cultural Miguel de Líbez. El resultado parece que al público le ha gustado.